¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! Ahora ya bajada. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, va! ¡Cuidado! ¡Que me acelero! ¡Que me acelero! ¡Ya, ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vamos? Vamos tío, va. Vamos tío, vamos tío, vamos tío. Vamos tío, vamos tío. Vamos tío, vamos tío. Vamos tío, vamos tío. Sí, ahora sí. Vamos tío. Vamos tío, vamos tío. Vamos tío, vamos tío. Vamos tío, vamos tío. ¿No? No me jodas. ¿No estamos en el track? ¿Dice? ¿Dice? ¿Dentro? ¿Estás tú? Lo he parado, te lo digo. Son 45. No, 46 era la de casino. Estas son 40 y poco. ¿Qué pasa? Tira, 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 ahora lo cogerás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder, mierda, la cala, los huevos Seguro que es por aquí, ¿eh? No os jodáis ¡Vamos, que te quedas! ¡Vamos! 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 ¿Estamos bien? ¡Buenas mierdas, tío! Es esto, es esto, es lo estado, amigos!